PORTA LUNCE Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal LUNCE. Hola Antonella. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muy contenta de reencontrarnos una vez más aquí por la pantalla de Canal 7. Hoy tenemos un programa especial retomando la producción de Portal LUNCE y vamos a hablar sobre el pueblo tonocotez en la primera sección del programa. Han celebrado el Año Nuevo de la Comunidad y las cámaras de UNCTB han estado presentes. Sí, también tenemos en la sección Nota de la Semana una entrevista especial al ingeniero Mario Díaz sobre el tema energía geotérmica en las termas de Río Hondo. Y para finalizar tenemos la sección Postales Antieñas a donde te contamos la historia del Parque Aguirre. Quédate ahí que así empieza Portal LUNCE. Solita Pereira, una descendiente de la comunidad tonocotez de aquí de Santiago del Estero, de los pueblos originarios, nos cuenta acerca de la historia de la nación tonocotez. Quédate aquí y mira esta nota muy importante. Música El pueblo tonocotez, voy a hablar un poquito de la historia del pueblo. Somos dos únicos pueblos dentro de lo que es hoy la Argentina que tienen su origen en el pueblo Arawuaco, cerca de las Antillas, el viejo pueblo Arawuaco. Música Tenemos 10.000 años de estar en este lugar. Somos los tonocotez y los chanéz que hoy están en Aguaray, en Salta. Los dos perdimos nuestra lengua primigenia porque hace muchísimos años que bajamos del Orinoquío y de la Amazonía, escapando de las parcialidades belicosas porque somos demasiado pacíficos. Y encontramos aquí en este lugar un bosque de armonía, de vida sana, de agua, de recursos naturales a los que cuidamos y amamos. Música El territorio tonocotez ancestral se extendía en casi todo el territorio de Santiago desde el paralelo 26 al 30 de latitud sur y de este a oeste abarcando desde donde termina el río Salado hasta más allá de la frontera de lo que es hoy Santiago del Estero con Tucumán y Catamarca. Música El Chaco es el que da la mayor cantidad de recursos naturales por su naturaleza, por su vegetación. Y quienes han sido los guardadores de estos recursos han sido los pueblos originarios, los muchos pueblos que habitan en esta región. Nosotros decimos en la lengua Chaco-Hualamba. Chaco significa, es una voz quichua que significa lugar de cacería, la usanza india. Y Hualamba es tonocotez significa grande, o sea el Chaco grande, el Chaco sudamericano. Música Decía que teníamos 10.000 años de antigüedad de estar aquí en estos lugares, viviendo libremente, usando como vestimenta las plumas del suri, el avestruz americano, teniendo nuestro enterratorio en vasijas bien grandes para los mayores, en pequeñas para los menores. Vivíamos bien entre los ríos, corriéndonos de un lugar a otro dentro de la región, cosa que significa que éramos móviles y no nómades. Nos hemos movilizado para no agotar los recursos en un solo lugar. Pero hoy, con la llegada de los invasores y hoy en la actualidad, es como si estuviéramos arriconados en un solo lugar. Música La tala indiscriminada que han propiciado los gobiernos anteriores ha provocado que las especies autóctonas estén desapareciendo y está ganando el monte, el vinal, el jume, el salitral. Es el paisaje más típico de las regiones justamente que habitamos nosotros. Antes existían aquí los camélidos. Existía la llama, existía el guanaco. Exterminaron. Como hoy se ha exterminado la vizcacha, ya no tenemos más vizcacha. Y la vizcacha era nuestra principal provisión de alimento. Sí ha crecido en Figueroa, por ejemplo, que es uno de los departamentos en donde tenemos comunidades, sí ha crecido el número de suris. Tenemos poca agua, esa es la característica que unifica al pueblo tonocoté. La mano del hombre que ha modificado el curso natural de las corrientes de agua, como la Pachamama hizo que sean. A nosotros nos provisionaba de agua. Hoy, en este Día de Año Nuevo Indígena, hemos, luego de saludar la salida de Tata Inti, hemos procedido al territorio de una caja conteniendo huesos de niños y el resto de su ajuar mortuorio, de su urna funeraria, que lo contenía. Como una manera de comenzar a devolver a la Pachamama lo que de la Pachamama afloró por motivos que nosotros ni siquiera sabemos. Nosotros como pueblo hoy tenemos conformadas 43 y una próxima a presentar sus papeles, 44 comunidades serían hoy en la actualidad. y estamos en ese proceso del relevamiento territorial. Estamos en el proceso de hacer que en nuestros territorios también sean titularizados a nombre de la comunidad. Nuestros lugares sagrados han sido profanados mayoritariamente por gente que viene de otro lado y como no ve viviendas, ellos creen que ahí no hay nadie y entonces alhambra. Esto es a diario. Entonces, hasta la salud se resiente porque nuestro concepto de salud es el equilibrio entre el lucro nanchi y el agua nanchi, entre lo de adentro y lo de afuera. Y lógicamente que con tantos problemas ese equilibrio que ha habido antes y por eso nuestros mayores vivían ciento y pico de años. Tenían una dentadura perfecta. Hoy nosotros estamos enfermos de algunas enfermedades que no alcanzan nuestras plantas medicinales a curar porque no nos alcanzan los ojos para ver y las manos para contener tanta cosa que nos ataca por todos lados. Usurpadores por este lado, gente que viene a llevar y cortar postes, otros que traen alguna otra cosa, que vienen con títulos, truchos de propiedad de nuestro territorio. Lo que más nos afecta es esto, el no tener seguro nuestro territorio que siempre ha sido nuestro. El quichua es una lengua perfecta, exacta, la amamos, la entendemos. Nosotros a la lengua quichua ahora nos sentimos orgullosos porque antes hemos sido castigados por hablarla. El pueblo tonocoté tiene el deseo de seguir viviendo, tiene el deseo de desarrollarse, tiene el deseo de desarrollarse sin olvidar sus raíces y eso es a lo que tendemos. No es que nosotros nos lamentamos y lloramos sobre el pasado, no olvidamos el pasado, pero seguimos adelante, seguimos adelante con todas las fuerzas que nos da la Pachamama y con todos los pedidos que todos los días hacemos y agradecemos un día más de vida. Así que, en nombre del pueblo, un fuerte abrazo para todos. Gracias. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Portalunce.